¡Muy buenas y fanales amigos! Bienvenidos al último capítulo de la YouTube 3 finalmente. En el capítulo anterior, no sé dónde estoy yo, pero viste... Ah, estamos en la estación de Patelite. En el capítulo anterior, o no... En el capítulo anterior nos topamos con el del Tube de las Cudas y Lala y tuvimos que matar a Lala porque para así dejar que no supa más, viste pobrecita. Y ya llegamos, o sea, ya no está. Y ya llegamos a los 360 y acá se pudrió todo, literalmente, y no veo nada de un carajo, en serio. Bueno, que hay un acero. Vaya salto el cutre. En serio, vaya saltazo. El mejor salto de 2010. El mejor salto de 2010. Ay, la de la satélite boludo. Se tratan todas las putas. ¿Qué podría ser de eso alguien? Rani no tengo ni idea, tío. Pero la verdad, no sé qué carajo... Podría nacer eso alguien. O sea, literalmente, no tengo ni la memoria de él. ¿Para acá encontré algo? No. Literalmente no encontré nada por acá. Otro cadáver, tío. Hay muchos cadáveres acá. Lo cual es muy raro. Realmente muy raro. Lo cual es 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 muy raro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. La sangre de sangre es... ¿Qué fue eso? No veo nada, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es? ¿Estás bien? Están todos bien. Por favor, debes ayudarnos. ¿Qué pasó aquí? Todo pasó tan rápido. Este monstruo vino a la estación a matar y empezó a matar a todos. Era verde y tenía una monstruosera, Dipsy. Pero lo peor de todo es que no tenía cabeza y aún seguía vivo. Se mutó. Se mutó a Dipsy, la puta madre. Jamás había visto una cosa así. Fue horripilante. Todos comenzaron a perder el control. Me escondí lo mejor que pude, pero me encontró. A la pelota. Me encontró, pero pudo escapar. Aunque apenas pudo muerle. Siento mucho dolor. Están todas muertas. Lo siento tanto. Escucha. Debes contactar a los militares y decirles lo que pasó. Puedes enviar una señal de pedidos desde el centro secreto. Una vez que la reciban, vendrán y ayudarán. Quizás necesites una tarjeta de acceso para entrar al centro. ¿Y qué eres? Mi nombre es Ron. Trabajo aquí. Todos trabajamos aquí. Soy un ingeniero en esta facilidad. ¿Y dónde consigo una tarjeta de acceso? Creo que los otros miembros del personal tenían una tarjeta de acceso en el centro. En el otro lado de esta puerta. Alguien cerró la puerta en el intento de tapar al monstruo adentro. Puedes llegar al otro lado arrastrándote por las ventanillas a tu lado. Así es como llegué aquí. Pero ten cuidado. Estas cosas de aquí. Volveré pronto. Ok. No veo nada. Ahí está, ahora sí veo. Gracias. Siento algo respirante. Me siento algo muy extraño, en serio. No sé si por acá... No sé si por acá... Ah, pero te voy a ir a la misma dirección, boludo. Por lo menos no es como el... ¡Ay! ¿Qué te va a pasar? No sé si por acá... ¿Dónde está? No... Tío... No, por favor no... ¡Aaah! ¡Ay, no, Ron! ¡Ay, charrón! Porque hay mancha de sangre por lo que quieras. ¡Digo! ¡No jodamos! ¿Dónde estará esa tarjeta? Que no lo comprendo. No sé dónde carajo está y además no sé dónde estoy. No veo un carajo, tío. ¡Hala! ¿En qué? ¡Hala! ¡Oh! ¿Y esa cosa qué es? ¡Hala! ¡Viene a jugar con nosotros! ¡Ahí está! ¡Finalmente! Sí, la tarjeta de acceso. Bien, esta es la tarjeta de acceso al centro secreto. Podré contactar a los militares él. ¿Cómo le hicieron verlo? Debería volver a traer la venta... ¡Ventilas! ¡Ventilas! ¡No! ¡No! Ya hizo millas, ¿no? Ron... ¿Qué te han hecho? No veo nada, tío. No veo nada, tío. Y encima que está súper agiado a la cosa... ¿Qué te jugó? No sé quién apagó las luces, pero... ¡Hala! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Ahora! ¡Dipsy! ¡Opa! ¡Bumba! ¡Ya está, tío! ¡Dipsy! ¡Dipsy murió! ¡Chotá! ¡Se murió todo! ¡Vámonos a la barca, wey! ¡Ya! ¡Je! ¡Oh! ¡Ya tomó! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡Por qué! ¡Pobre Dipsy! ¡Pero me da algo que se haya acabado! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Porque si no! ¡Dipsy estará... estará como loco y nos va a perseguir con el resto de su vida! ¿Viste? O sea... ¡Pero no te fugues! ¡Yo odio ya los bugs, tío! ¡Odio los bugs! ¡Me tienen hasta los huevos los bugs! ¡Que me salgan en el mapa y esto! ¡Con el coño de mi ser madre, tío! ¡Hay que ser tranquillito! ¡Tranquillito! ¿Viste? Porque si no la cosa... ¡No va a terminar nada bien! ¡Literalmente! ¡Esto es un Resident Evil, tío! ¡O... Terminator! ¡No sé! ¡Una mezcla de Resident Evil y F4D, tío! ¡En serio! ¡Es una mezcla! ¡Vamos al centro secreto! ¡No! ¡Mirá como se movió, viste! ¡Sin mover las patas! ¡Ja! ¡Ingenior! ¡No me voy a decepcionar de nada! Lo único que me decepciono es de alguna... Pero bueno... No importa... Esto es... Punto aparte... ¡Auto guardando! ¡Perfecto! Y no es su única la justicia... Además que no veo nada... ¡Ojo! ¡Que este es el último capitulo, chicos! ¡Eh! ¡La cosa está que arde! ¡Veo a Nono! ¿Acaso es el... ¿Es el... ¿Es el... No, no? ¿Qué demonios? ¡No, no! ¿Qué haces acá? ¡No, no! Mmm... ¿Qué te vas haciendo acá? Lo estoy haciendo mejor... Hago las cosas mejor... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lo estoy haciendo mejor... Hago las cosas mejor... ¿No te entiendo? No lo hubiéramos sentido que no lo hizo. ¿A qué te refiere el confort? Cuando uno consume la papilla infectada, uno muere horas luego. El consumidor luego desperta de nuevo, pero no como un ser viviente, eternamente no muerto. Renacido, el consumidor ya no sentirá emoción. Está vacío por dentro. Consuelo el deseo es de asesinar a lo viviente y volverlo en el nacido. Con el tiempo, el consumidor comenzará a mutar. Eso pasó con nada y no. Gipsy Tintinti. Ellos se volverán más fuertes, saltos rápidos y quizás hasta quejas nuevos miembros que vienen a su nivel. No me digas esto, están embarazando entre sí para que quican nuevos miembros. Esta es la manera de que los que tuviste vengan a ser. Digo, ¿en serio? Los niños. Pero ¿por qué no no? Las máquinas cometen errores agregantes. ¡Hijo de puta! Lo están haciendo débiles. ¡Pero tío! Los niños son los que hacen más fuertes a los Sertubi. No están tan estúpidos. Se está reventando su verdadera grandeza. Estoy quitando esos límites. Pero lo que... Tú estás quitando los miembros. Pero estás quitando también las emociones del Sertubi. Por eso me presté la papilla. Para hacerlo mejor. ¡Hijo de puta! No, no. Voy a tener este ataque aquí de ahora. Me temo que no. Desde aquí he hackeado el ordenador central del internet. ¡Hijo de puta! Controlo todas las máquinas ahora. Controlo todo. Como el reto de lo viviente... Es hora de quemones. O sea, yo soy el único salviviente de todo. Adiós, guardián. Ahora soy... O sea, tío. Me cago en la puta. LOL. What? El tema de almas en línea. ¿Qué tal? Objetivo al que... Al que... Se le hagan modo... ¡Modo combate! No tengo miedo. ¡Dios! ¡Para! 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 A ver... A ver si no tenemos un cacho, boludo. ¡Para! ¡Si hubo re... ¿Qué? ¿Qué cago estás haciendo? Esto se supone que es de terror, ¿no? Es de... En serio. En serio. Esto ya... Esto no me lo esperaba de nada, loco. No me esperaba de nada. Esto voy a morfar, tío. No me esperaba de nada, tío. Esto es como decir en el libro, pero... ¡Ya está! Esto es un juego del año, tío. Esto es el juego del año. A ver, vamos a leer los controles del combate. A ver. Click izquierdo para atacar. O sea, click izquierdo. O sea, la flecha... ¿A? O... Click izquierdo. ¡Ah! ¡Ah! Mantén el botón derecho del mouse para bloquear. ¡Vale! Mantén el filtro para descender. ¡Vale! Al bloquear, muévete en cualquier dirección para... ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Muy bien! La barra amarilla es tu salud. Consiguió orbitarte de vida para recobrar salud. ¡Muy bien! La barra de salud... Digo... La barra de salud es... Esto es la mina. Perdón es la mina. Perdón es la mina. Perdón. Cuando ves un estrellito rojo, significa que el enemigo está a punto de atrás. ¡Ok! ¡Perfecto! Es lo mejor que he conseguido en mi vida. ¡Ahora veas, hijo de puta! ¡Toma esto! ¡Ya toma! ¡Se ruego que te vayas, hijo de puta! ¡Toy tú! ¡Toma ya, hijo de puta! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Aaah! ¡Honata! ¡Hijo de puta! ¡Pasa para el pasado de mi cinta! ¡Collo! ¡Collo! ¡Hijo de puta! Ya lo bacach! Omaya手... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Mi puta! ¡Collo! Tاي una música tan fuerte, Kyo! ¡Tómata ya hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ay no! ¡La barfariona, hombre, mira que te odio! ¡Toma! ¡No! No, no vas a acabar esa tienda Mueve un enojado activado Coño Te lo has destruido En serio Coño Ojo No huyas de mi hijo de chita Ya esta, tío, toma Quédate abajo Meirei, Meirei, guardián a todos los militares Me copia en cambio Necesitamos su ayuda ahora Ufff Este es el juego de daño, le lo aseguro Si, Uwax, ¿Cómo te has pasado? No, no, para ¿Por qué estas aquí? Deberías estar muerto Se acabó, no, no, arríndete ahora No, las cosas se reciben difícil Las máquinas están creando un ejército recién nacido Quédate, tío ¿De qué estás hablando? Recién nacido Infectar la papilla es sólo el primer El paso uno de mi plan También he echado mi virus en la página de dedicación de mi Hijo de puta Serás hijo de puta tú Ahora cuando se ha sumado tres millones tienen virus en sus cuerpos ¿Con qué tu madre? No, no ¿Por qué estás aquí? El único efecto serendario que no tiene que ir Esa nadie se importa de mi amor Son mis nuevos boys Son mis nuevos boys Hijo de puta A Montenora no le gustaron nada de todo El subestimado Guardian Al derrotar al locutor Me has probado que no tenían valor Eres muchísimo más inteligente y fuerte que lo que creí Eres diferente al resto Si te unes a mi entonces juntos podemos hacer el mundo un igual mejor Unirme a ti nunca, lástimate mis amigos Pues que así se Ya veo que jamás entenderás No, po Por favor No vas a repararme, no permitiré esto Uff Toma ya rojo con este coso Eh, ¿sonos amigos? ¿Cómo es que me salga en un buchito, tío? ¡Ay! ¡Vamos a ganar, voy! ¿Qué haces, otro? ¡Oso! Me lo caíste, voy ¡Uba! ¡Ay no, ya comenzó! Acaba de mutar ¡Hijo de puta, esto es el final, tío! ¡Qué épico, qué épico! ¡Sí, no te puedo! ¡Nunca me ganarás! ¡Acabaré contigo el condono! ¡Acabaré el condono de uno de los papás, tío! ¡No, ya lo hagas, tío! ¡Arreglá, de una cuba, de un podneto! ¡Hija la de, esto se me da que apuntes! ¡Ah! ¡Ay tío, me dio, me dio... ¡Me dejó su genito de mierda, man! No me mato tío, me mato, me mato, me mato, me mato, me mato, me mato la concha toda la vida. Hostia. 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 ¿Por qué se mueve en todas partes? No hay nada que hacer. Sí, bien, bien. Ya bese a si le сделали. ¿Por qué me hagas? Si, me hagas un poco Así como en mi alma ¿No? ¿Qué es lo que quiero es que yo soy que me hagas? ¡Suscríbete! 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 Final arrepentido Hijo de puta Ya hay un final, hay un final Ya está ¿Me asusté? Bueno, también creo que hubo tres finales Llegamos un recuadro con una historia Vale Oye, chicos, ha sido así un intuitivo Me encantan las casi copias Porque tengo que hacer el final bueno Que podría ser mierto Tiene la mano Tiene la mano, obviamente Tiene la mano de los personajes Y ahí O sea Ahí se ha ido a la repetición O sea, tiene que haber Tres finales Conocionado por tu guardia Así que vos, chicos, creo que les haya gustado Y, o sea Me encantan las cosas en el primer Y el segundo de la partida O sea, os quiero preguntar Yo investigaba No me esperaba para el Que la batalla de O sea, no me esperaba No me esperaba No me esperaba No me esperaba para el Que es la hoja Lo que es una hoja Es que es una hoja Lo que es una hoja Es que yo estoy Gracias por ver el video.